Trabajo libre, eh, libre, dale, 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 dejo de hablar, amigo, dejo de hablar. Vuelvo, vuelvo para el lugar donde estaba, vamos. Vuelvo, vuelvo para el lugar donde estaba, vamos. Vuelvo ahí, como ando el día, amigo. Ahí, ahí, ahí. 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 Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Descendente entra, ahí entra, eh, le mate, le mate, vamos, vamos a abrir, vamos a abrir, no veo la descendente Gabriel, ahí, ahí, ahí con la de atrás entraba. Minuto y medio, termino, vamos a abrir, vamos, hay que aprender a tirar esa descendente, flexiona la rodilla para tirar la descendente. Vamos, vamos tico, vamos.